Lindo día. Para disfrutar de un lugar así, necesitamos estar bien por dentro. Y cuando hay conflictos y no lo sabemos resolver, a veces pasamos una penosa experiencia, como tal vez te haya pasado de haber gastado mucho dinero en unas vacaciones soñadas y te llevabas muy mal con quien fuiste, por ahí tu pareja, y te pasaron pésimo en un lugar carísimo. Entonces queda muy mal recuerdo. Por eso es muy importante tener la capacidad de resolver conflictos. Los conflictos es la contraposición de intereses. Yo quiero la playa, vos querés la montaña, y no nos ponemos de acuerdo. Yo quiero a mi mamá y vos no la querés. Para resolver conflictos, tomando algunos recursos, por ejemplo, del método Harvard de resolución de conflictos, tenemos que entender la diferencia. Entre una postura y la intención subyacente. Generalmente cuando discutimos, nos afirmamos en una postura y olvidamos de hacerle saber a la otra parte que realmente nosotros queremos, tenemos una serie de necesidades que no quedan claras en la postura que estamos manifestando. Por eso, un negociador hábil para resolver un conflicto va a apuntar a que cada una de las partes haga evidente cuál es su necesidad subyacente, cuál es la motivación detrás de su postura. De esta manera, el conflicto es mucho más fácil de disolver las partes más duras y buscar a través de una buena negociación un acuerdo razonable. Tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta. ¡Gracias!